Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros. Hoy es un día precioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Lejos de hacer un discurso teológico o de querer dar unas clases de que festejamos, quisiera nada más que se quedaran con esto. Se celebra justo 40 días después del domingo de resurrección del Señor durante el tiempo pascual. En esta fecha se conmemora la ascensión del Señor al cielo en presencia de sus apóstoles y de muchísimos discípulos. ¿Y qué es lo más importante para recordar esta fiesta? Jesús se va. Jesús se va. ¿Para qué? A prepararnos un lugar en el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. Después San Pablo citando la escritura dirá, Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre pudo comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. La ascensión de Jesús es como el inicio, es como un adelanto de lo que será la nuestra. Ahora, nosotros también un día llegaremos al cielo. No sabemos ni cómo, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo será el último día, pero Jesús nos está preparando un lugar. ¿Para por qué se fue? Porque si Jesús no se hubiera ido, Él seguiría haciendo todo. Jesús es eterno. Jesús no tendría ni que envejecer, ni que morir de 90 años. Él podría ser un Jesús si hubiera querido, un Jesús que estuviera aquí por toda la eternidad hasta el último día. Y Él lo haría todo. No. Jesús se quiere ir. De hecho, estuvo poquísimo. 30 años de vida oculta. Era un carpintero, era un niño, un adolescente, un joven, un carpintero. Y sólo tres años predicando. Parece absurdo. No sé, uno hubiera sido bueno que viviera hasta los 60 años y después que viniera la pasión. Él lo decidió así. Tres años. Y se va. A prepararnos un lugar. A dejarnos a nosotros trabajar. Id por todo el mundo. Sus últimas palabras en el Evangelio de Mateo. Id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una especie de yo ya hice todo. Todo lo que les tenía que contar. Todo lo que les tenía que hablar de mi Padre. El Evangelio es pequeñísimo. Sólo Dios sabe cuántas cosas más habrá dicho Jesús. Dice San Juan, si se escribiera todo lo que hizo y dijo, no cabrían en el mundo los libros para contener su mensaje. Esto quiere decir, por supuesto que es una pequeña exageración de San Juan, pero esto quiere decir que Jesús dijo muchísimas más cosas. Yo ya lo dije todo. Me voy. ¿Para qué? Para que ustedes trabajen. Id por todo el mundo y bautizad. Pero, qué belleza. No nos deja solos. Sabed, últimas palabras del Evangelio. Sabed que yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Les conviene que yo me vaya, dijo en la última cena. Si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Imagínate, para que Jesús haya dicho, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos puede convenir que tú te vayas si tú eres el maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres Dios? Es el que has resucitado a cuanta gente, el que ha hecho tanta cantidad de milagros. ¿Cómo nos puede convenir que tú te vayas? Les conviene que yo me vaya, si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Cuando dice, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos, a través de su Espíritu y en la Eucaristía. ¿Extrañas a Jesús? ¿Quieres a Jesús? Probablemente lo que necesitas es ir a misa todos los días. Necesitas inscribirte en alguna parroquia a un turno de adoración o diaria o semanal. Nadie puede decir extraño a Jesús, lo tienes enfrente de ti, pero además yo les enviaré a mi Espíritu Santo. No salgan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo. Esto será el día de Pentecostés. Pues bueno, queridos hermanos, qué fiesta tan hermosa. Se fue para que nosotros comencemos a trabajar, se fue a prepararnos un lugar en el cielo y se fue, pero se quedó con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pasa la voz, pasa este mensaje de fe y de esperanza y de amor. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.